No tiene ningún tipo de sentido la burra de gente que hay aquí Pero ningún tipo de sentido, aquí no tiene entrada ni Cristo bendito Mira, que locura No tenéis ni puta idea de la locura que ya estoy O sea, aquí no hay quien entre, ni quien salga, ni quien haga nada Flipáis el despliegue, semejante cosa es igual Oh, que locura, madre mía de lo más hermoso Locura para entrar aquí, viste La verdadera locura Desesperándose por instantes Soy máquina No entramos al partido, Nenu No entramos al partido, Guaje, no entramos A ver, entrar al partido no entramos 100% La cosa es saber cuándo entramos Que no es lo mismo entrar en el 20 El vídeo de la zona donde están los españoles Y son todos, todos marroquíes Esta se supone que es la portería de los españoles Cuidado, eh Y son todos marroquíes Y es lo que hay, Rafi, en aguaje Sí, mira esto Ahí lo tienes, ahí lo tienes Desespera, vamos a hacerlo por la madre, a ver, venga, cuéntame Me gustaría que hubiera penaltis y que pasáramos para hacer 50.000 TikToks Pero 2 a 0, lo tengo claro este, eh 2 a 0 lo tengo claro, lo juro Venga, vale, venga, me gusta tu resultado Gómez, cuéntamelo ¿Cómo vamos a quedar hoy? Pero 2-1, tío 2-1 Es que de momento va muy mal la cosa Vamos Hay que remontar Hay que remontar Vamos allá No, nada pienso decir ¿No dices nada? Nada pienso decir Lo pienso hablar, abrir la boca Vale, me sirve Mario, porra Rápido 4 a 0 4 a 0, venga Y me queda el crack de cracks No existe, porra Estoy muy, muy, muy mal mentalmente ahora mismo Como dice Ucho Tú imagínate que todo donde un equipo puede ganar antes de empezar un partido No lo hemos perdido Ya Nos han humillado, o sea, nos han ganado 7-0 Lucharemos ahora Entonces, entre eso, que voy a entrar tarde al partido Que todo está siendo un punto de caos Cuando todo sale mal, prefiero no abrir la boca No hay mal que por bien no venga Que fará Yo un dicho, yo un dicho Yo ya Bueno, la sensación es mala, compañeros Estamos bien ready Vamos, vamos 2 tickets 2 tickets 2, 2 Yeah With the last one It's with me Nunca pasamos un control tan rápido como hoy Hoy ni nos miraron ni nada Hoy volando, sobre la marcha, venga Todavía nos queda un kilómetro hasta el estadio Veña full sprint Minuto 5, no sabemos nada Tenemos que ir para la puerta 6 Tenemos ahí delante la 20 De locos El estadio de la educación Education City Stadium Bueno A ver qué tal está por dentro Puerta 6 y cerrado Llegamos 10 minutos tarde y la puerta cerrada Tócate los cojones Tócate los cojones Conseguimos entrar por fin Minuto... Que no nos hagan hablar Bueno, no, no Que no nos hagan hablar Son unos ojos de puta todos Y punto Ya está Minuto 25 Eh... vamos Increíble el jaleo que hay aquí Está lleno, eh... pero de ellos todo Mirad Martillería Minuto 38 Esto es un infierno O sea, no paren de gritar y de quitar Y son muchísimos Y estamos todos separados Los españoles Y... Marín Hay que ganar esto como sea, eh La madre que lo parió ¡Vamos! ¡Vamos! Cerca Cerca de cabeza Marruecos ahora Cerca, eh ¡Muy clara! Cerca de 42 Muy clara Vendemos con Erengordo Ya salgo Vaya, vaya, vaya Enrosco a la Pedri Enrosco a la Pedri ¡Es que mierda! Descanso Esto es una... Vaya caldera Vaya caldera ¿Qué, pajeros? ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué es la peña, eh? ¿Qué es la peña, eh? ¿Citen, eh? ¿Las vamos a jugar o qué? Ah, va Calienta que sale ¡Eh! Como gana España me llevan preso ¿Qué, pajín? ¿Cómo lo ves? Al centro ¡Salen los jugadores! ¡Va, va, va! Falta bastante peligrosa Salah calenta el Morata Lateral toca a Olmo Pedri Asensión Rosca ¡Qué buena! ¡Ay, cómo iba! ¡Ay, cómo iba! ¡Qué buena! Anda Muy buen Está muy bien, joder Muy buen Lateral Asensión y Dani Vamos a ver esa falta Vamos a ver esa falta ¡Entra! ¡Ay! ¡Se cago! ¡Se cago! ¡Se cago! ¡Se cago! ¡Se cago! ¡Hasta la hora! Intentamos sorprender Un tiro muy bueno de Dani Lateral difícil Pero muy bueno Dani Olmo ¡Bueno Dani! ¡Bueno Dani! ¡Va a entrar Morata y Carlos Soler Se va Asensio Y no sé quién más Y Gaby Que quita a Gaby Y Jordián no se jodió No me gusta que quita a Gaby No me gusta que quita a Gaby Ahí está Lucho Pensativo Tranquilo y relajado Sosegado No como yo Acabén de añadir 5 5 en cada pata Pero bueno Falta mele con esa bala La del 90 Por Dios Dos marines ¡No! ¡No! ¡Abajo Morata! ¡Abajo! ¡Abajo! Falta ya en el 94 Creo que estábamos así Badaní Con Pedri Toma Ruegos atrás Todos los Ruegos arriba ¡Ay! ¡La por abono! ¡Dos! ¡Qué bien iba chaval! ¡Qué bien iba chaval! ¡Ya ha envenenado la madre que me parió! ¡La madre que me parió! ¡Madre no! ¡Corner! ¡Haceilo! 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 ¡Por Dios! ¡Haceilo! ¡Ese siguiente es el rejador! ¡Para Paul! ¡Otro corner! ¡Otro! Creo que salió Banda Acabó Tito al final Tito al final Prórroga Prórroga Mario Prórroga 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 Amigos Vamos a la prórroga ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que sacar esto para adelante como sea Como sea La puta que lo parió Como sea ¡Nicolás! 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 ¡Dios! ¡Qué bien iba la puta madre! No llegó a Murata ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! Entra en Valde y Ansu Se va Dani Olmo Y Jordi Y Jordi ¡Juventud! ¡Landa izquierda nueva! Lo hacen ellos Dani Olmo ¡Landa izquierda nueva! ¡Grande! ¡Buena! Salvo una ahí eh Os lo digo Acabéis de ver una ahí aquí delante mía La más clara La más clara Y es el dador ¡Va Rodri va! ¡Va Emmerich! ¡Que falta! Puta Puta No, no, pitó puerta Sul sinvergüenza A ver meto Sul sinvergüenza Malísimo Malísimo Descanso de la prórroga gente Mariscalín sufriendo Mariscalín sufriendo muchísimo No, sí, 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 muerte Vamos a perder a dos Rafael No pongo más Sácame es dos palando ¡Vaedoo! Puta madres Estoy... Estoy pasándolo muy mal aquí eh chavales Lo que la prórroga me está matando ¡Eh chorvos! ¡Eh venga, arriba sí ánimo! ¡Vaya vamos! ¡Vamos a él, joder! ¡Vamos! ¡Vamos hostia! ¡Vamoooos! 112 Perdón 113 Esto es infernal, esta gente está envenenado, no paren de cantar, la madre que lo parió. Hombre, ir a ceros que quieren, ellos sí, no quieren jugar a nada, ellos solo perder tiempo y penaltis. De lo que quieren, llegar a penaltis, ya está, nada más. Venga, quitó a Nico, no lo entiendo, quitó a Nico, tío, no entiendo el cambio, no entiendo el cambio, no entiendo el cambio, gente, no lo entiendo. Entró y lo quitó ahora. Tíos, en la prórroga perdió ese tiempo, el que se quiso y más se añaden tres, ¿y de coña dónde este árbitro? De coña. ¡Prueba! ¡Dame el palo! 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 ¡Dame el puto palo, chaval! ¡Me cago en su puta madre! ¡Vaya balón! ¡Dame el palo! El antifútbol de Marruecos lo logra. ¡Lleguen a penaltis! Desde el minuto uno, ahora lo que queréis, llegar a penaltis. ¡Tenéis penaltis! Ahora ya... A sufrir. Mario, a sufrir, Marín. Ya lo que hay, ya lo que querían desde el principio. Ya está. Ya lo que hay. Yo no tengo a esto, y dejar a Caffini Trina en el departamento. Pues vete para atrás, para afuera. ¿Qué? Pedro. ¡Guajinos! Que tienen penaltis y tienen penaltis. El antifútbol. Lo querían y lo tienen. Vamos a sufrir, pero vamos a sacarlo, me cago en Dios. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Y injusto el fútbol, si no. Y injusto. Vamos, se tiran aquí. Se tiran aquí, vamos, vamos. ¡Guajinos, venga, venga! ¡Eh! ¡Aquí vamos, activamos, joder! ¡Aquí vamos! ¡Vamos a pasar 100%. ¡Eh, Bullencio! ¡Calienta, que salga, miradad! ¡Vamos! Amigos, va a empezar tirando Marruecos. ¡Vamos! ¡Va, Unai, va! ¡Vamos, 23! ¡Vamos, 23! ¡Vamos! ¡Va! ¡Vallando! ¡Vuecos! ¡Voy barrios! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, venga, va! ¡Vamos! ¡Va, Sarabia! ¡Va, Sarabia! ¡Va, Sistex! ¡Va, Sarabia! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caden-sabriz, por favor! ¡Vamos! 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 Vamos, Guaje Vamos, Capi Va Va No me lo creo, no me creo Que no me damos un penalti No me lo creo No me lo creo Que de coña mal Gracias Estamos con la ley mundial El antifugo El antifugo, amigo El antifugo, no Que es lo que hay Que triste, que triste, que triste Que triste, que triste No el antifugo, amigos Mira lo que hay Hacemos un tiro al palo en el 120 Y perdemos en el 9 Y se de coña Que de coña Que de coña Que injusto todo Que injusto todo Que triste Que puta Pues hasta aquí llegó la aventura De la selección española, amigos Triste, pero cierto El antifugo ganó Los penaltis Nos sentenciaron Y es lo que hay No os hacéis a la idea La envenenada, eh Estos ganaron el mundial ya, chavales Estos ganaron el mundial Esta peña está Tal cual que ganó el mundial De verdad, eh A ellos ahora mismo Llegamos Exagerado Madre de Dios Hacer una puta mierda De partido, macho Anente ya No lo creo Encima, tenemos que salir de aquí Aguantando que estos gilipollas Nos llegan Que pa' casa Que no sé qué Y la puta que lo parió Guajinos Ahí queda el estadio Pa' puta casa Viene lo que hay Ahí abajo No lo creo